Hola, bienvenidos una vez más a Curiosidades. Soy Sofía Alvarado y les traigo unas notas súper interesantes. En su mayoría son innovadoras en cuanto a la ayuda al ambiente, pero también tenemos unas cuantas de tecnología. Una de ellas es una caricia que ahora se puede enviar por mensajes. Pero vamos a empezar con el ambiente y es que de acuerdo con sus creadores taiwaneses, una pajita o pitillo o pajilla libre de plástico podría ayudar a combatir la contaminación ambiental y oceánica. Pero ya esto lo sabíamos. ¿Qué es lo nuevo de esta pajilla? ¿Qué los animales hasta se la podrían comer? ¿Podría esta simple pajita o pitillo ayudar a reducir la embestida de la contaminación plástica en los océanos del mundo? Probablemente ayudará. El utensilio está hecho completamente de fibra vegetal, se descompone en vertederos en unos meses y no dañará el medio ambiente incluso si termina en el mar. Muchas especies que viven en el océano y comen algas son capaces de comer y digerir esas fibras vegetales. Es por eso que la velocidad de descomposición de esta pajilla o pitillo es mucho más rápida que la de las pajitas de plástico comunes. Ocho millones de toneladas de residuos plásticos se tiran al océano cada año según Naciones Unidas. A ese ritmo habrá más plástico que peces en el mar para 2050. Taiwán está introduciendo una prohibición sobre las pajitas de plástico el próximo año, pero debido a que los pitillos con base en plantas cuestan cinco veces más que las de plástico, no todos están contentos. Si se prohíben las pajitas de plástico, el precio de las bebidas aumentará y los clientes comprarán menos. Todo se trata de precios en el mercado nocturno. Quieren que las bebidas sean baratas y deliciosas. El 100% de las plantas de producción de este invento aseguran tener pedidos de grandes cadenas de restaurantes internacionales y aerolíneas. Por el éxito de la iniciativa, ahora están planeando hacer tapas de tazas de café, así como cubiertos y platos con los mismos materiales naturales. Henry Llanos, Voz de América. A medida que crecemos como población, vamos desplazando plantas y animales de sus lugares de origen. Y estas plantas se tienen que pasar a otro lugar y por alguna razón hay unas que están expulsando o también a otras especies. Pero hay una en específico que además de que expulsa otras especies, resulta que retiene más carbón. Esta caña es un matón. Se llama Fragmites. Este invasor europeo ha estado abriéndose camino hacia los humedales en Estados Unidos. Cuando Fragmites se mueve, expulsa casi todo lo demás, dice Cristina Sincanin, bióloga del Centro de Investigación Ambiental smithsoniano. Crece mucho más grande y más rápido que las especies nativas de hierba pantanosa, como la espartina en la parte trasera aquí, y puede crecer en rodales muy densos y básicamente superar a la hierba nativa del pantano. Algunas aves no pueden anidar en los densos rodales de Fragmites y los tallos son demasiado duros para que algunas criaturas coman. Las especies invasoras amenazan los ecosistemas costeros de todo el mundo. Pero algunas invasoras tienen al menos una cualidad redentora. engullan dióxido de carbono que calienta el planeta. Encontraron que, en general, los que estaban invadidos por especies invasoras contenían alrededor de un 40% más de carbono que los hábitats intactos. Ella dice que esto los tomó por sorpresa. Pero en este caso parecen estar almacenando carbono más rápido. La investigación del Instituto smithsoniano muestra que Fragmites tendrá una ventaja aún mayor sobre las especies nativas a medida que aumenten las temperaturas y los niveles de dióxido de carbono. Henry Llanos, Voz de América. Y la carrera por crear la hamburguesa sin carne continúa. Esta hamburguesa que vamos a ver está hecha con productos proteicos de origen vegetal. Renunciar a las hamburguesas para salvar el planeta es el mensaje de los científicos. Un importante estudio dice que las personas deberían pasar a dietas basadas en plantas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de la mitad. Pero todavía puedes disfrutar de estas hamburguesas. No contienen carne, pero se ven, huelen y saben a gusto. Pedirle a la gente que cambie de bistec a tofu no tendrá éxito, pero pedirle a la gente que cambie de una hamburguesa a una hamburguesa y simplemente el origen es diferente, pero la composición es la misma, tendrá éxito. Ethan Brown es el presidente fundador de Beyond Meat, una de dos compañías californianas que pretenden persuadir a los carnívoros para que coman alternativas basadas en plantas. Toma los componentes de la carne, proteínas, grasas, agua y minerales de otras fuentes. Y usan proteínas vegetales para reproducir el sabor de una hamburguesa de carne. Patrick O'Reilly es el presidente fundador de la otra empresa, Impossible Foods. Es el ingrediente mágico en la carne de los animales. Es lo que hace que la carne de los animales tenga un sabor diferente a todo lo demás. Y es el ingrediente mágico en nuestra hamburguesa para el sabor. Las innovaciones en alimentos han ganado a las compañías el premio Campeones de la Tierra de Naciones Unidas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Los expertos han instado a todos como individuos a trabajar en sus residuos y así ayudar con el cambio climático, pero un grupo de científicos está trabajando en el desarrollo de plantas que no solo capturarían más carbono de lo que las plantas ahora, sino que también lo almacenarían durante siglos, evitando así que se libere de nuevo a la atmósfera. En la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía de la luz solar para absorber el dióxido de carbono del aire y combinarlo con agua para crear azúcares que se utilizan para el crecimiento. En el proceso, liberan oxígeno y almacenan el carbono en sus tejidos, incluidas las raíces. Se libera gradualmente a medida que las plantas crecen y cuando mueren y se descomponen, pero algo de carbono se queda en el suelo. Esto inspiró a los científicos del Instituto Salk en San Diego, California, a programar las plantas para producir formas de carbono más estables que se almacenarían a largo plazo en el suelo. El corcho contiene un alto nivel de suberina, una sustancia cerosa e impermeable que se encuentra en la mayoría de las plantas y evita que las raíces se descompongan. Es esta cualidad que los científicos esperan usar para mantener el carbono bajo tierra y para salvar al mundo. Eso enriquece el suelo al dejar algo de carbono de la planta en el suelo. Las plantas realmente crecen mejor. Por lo tanto, el ecosistema o el campo de un agricultor que tiene un mayor contenido de carbono en el suelo es un ambiente más saludable. En los próximos cinco años, los científicos esperan tener una variedad de plantas para diferentes regiones que ayuden a disminuir el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Ken Rillanos, Voz de América. Y bueno, hacemos nuestra primera pausa, pero no se vayan porque en el siguiente bloque vamos a ver lo que es O-Wind, que va a permitir que aprovechemos la energía verde desde nuestros hogares y la creación de un diseñador de Singapur, que son utensilios de cocina para personas con parasiegos. Ya venimos. Y seguimos con más curiosidades. Como les mencionaba antes de la pausa, ahora vamos a ver un prototipo de aerogenerador O-Wind, que podría ser la respuesta para todos los amigos del medio ambiente que quieren, desde sus lugares de habitación, aprovechar la energía verde. Por el ruido que producen, la mayor parte de los aerogeneradores no han podido ayudar a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero esta pareja británica asegura que su prototipo sí podría contribuir. La mayoría de las turbinas sólo aprovechan el viento que sopla horizontalmente, pero el O-Wind es omnidireccional. Es esencialmente una turbina eólica que puede generar energía del viento proveniente de diferentes direcciones, ya sea vertical, descendente, ascendente, lateral, diagonal, cualquiera sea la dirección en la que se dirija, podemos generar electricidad a partir de esto. Los respiraderos con entradas y salidas por donde pasa el aire son claves para su éxito. Sus creadores dicen que el O-Wind, de un solo eje, podría usarse en balcones de bloques de apartamentos llenos de viento arremolinado. Conectados a un generador por primera vez, las turbinas podrían dar a los habitantes de los apartamentos acceso a tarifas de energía verde. Lo que sabemos es que siempre gira en la misma dirección. También lo probamos en un túnel de viento en la Universidad de Lancaster, donde encendió la luz, así que básicamente eso nos da un buen punto de partida para comenzar a trabajar en la tecnología. El dispositivo también podría ser utilizado en caravanas de autos y en barcos. Nominado para el premio James Dyson Internacional, el dúo puede en el futuro adaptar la tecnología para generar energías de las olas del mar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, ahora vamos a ver la creación de un diseñador de Singapur. Él se llama Kevin Chiam y creó una gama de utensilios de cocina para ciegos, por lo que fue nominado al premio James Dyson como los anteriores creadores del O-Wind, que este premio premia al mejor invento de ingeniería en diseño y el ganador será anunciado el 15 de noviembre. Vamos a estar atentos para ver quién se lleva este galardón. Veamos esta nota. Kevin Chiam quiere que cocinar sea más fácil y seguro para las personas ciegas y con discapacidad visual. Ha diseñado una gama de utensilios de cocina seguros y económicos. Cocinar es un gran desafío para las personas sin visión y por eso diseñé un juego de utensilios de cocina que es fácil de usar y que aprovecha las indicaciones táctiles para guiarlos a lo largo del proceso de cocción. Este cuchillo está equipado con un protector de plástico desmontable. Cuando se corta el ingrediente, la hoja se levanta y esencialmente el grifo informa al usuario que la guía está hacia arriba y que es peligrosa en la parte inferior y al hacer un simple movimiento puede limpiar el exceso de ingrediente. Pero lo más importante, como hay un protector aquí, el usuario sabe dónde está la cuchilla, dónde está la hoja y así evitarán los bordes afilados. Una bandeja acoplable permite a los usuarios transferir fácilmente alimentos cortados, mientras que esta cucharadita tiene una boya para evitar derrames. También ha inventado aros de cocina que se pueden unir para evitar quemaduras y una tapa de cacerola que almacena los utensilios en la parte superior. Chiam está trabajando con una firma de Singapur para llevar su juego al mercado. Él está en la carrera por el prestigioso premio James Dyson para el diseño, que se anunciará en noviembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora vamos a ver cómo los celulares van a enviar caricias en el futuro. Sí, eso es un dedo robótico conectado a un teléfono. Y, si crees que es espeluznante, no estás solo. Se puede mover a través del escritorio y puede tocar tu mano. ¿Por qué? Marc Teissier es el estudiante francés de doctorado detrás del proyecto. Mi tema de doctorado es alrededor del contacto para la comunicación. Así que mi punto de partida fue, ¿cómo podemos poner contacto en las interfaces humano-computadora? ¿Cuál es el vínculo que tenemos entre la tecnología? ¿Por qué los humanos quieren interacción separada con humanos y tecnología y dispositivos móviles inteligentes? ¿Por qué nos comunicamos con los humanos con el tacto? Usamos los dedos, utilizamos el movimiento, pero cuando ponemos eso en un dispositivo móvil, todo el mundo piensa que es una locura escalofriante. Teissier lo llama Movilim y puede recibir sus comandos de alguien al otro lado del teléfono. Necesitas un abrazo. Tu amigo le dirá que te toque suavemente. Marc dice que la reacción nos dice algo acerca de quiénes somos como seres humanos y tal vez con un refinamiento podamos obtener una mayor conexión con las máquinas que nos rodean. Después de todo, es posible que no arrojes un dispositivo a la basura después de dos años si tuvieras ese toque personal. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Bueno, es bastante extraño, pero como su desarrollador dice, nos ayudará a entender cómo interactuamos con la tecnología. Bastante interesante. Y pasamos a otros temas. Un mundo sin hambre para 2030 es el tema del Día Mundial de la Alimentación de este año y el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los avances en tecnología e inteligencia artificial pueden ayudar a alimentar al mundo. Veamos. El hambre afecta a una de cada nueve personas en todo el mundo y ese número está aumentando. Cada vez más estamos viendo el hambre causada por el desplazamiento relacionado con el conflicto, el desastre natural también. Las organizaciones humanitarias están recurriendo a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para combatir la inseguridad alimentaria mundial. Lo que la inteligencia artificial nos ofrece en este momento es una capacidad para aumentar el potencial humano. No estamos hablando de reemplazar los seres humanos y las cosas. Estamos hablando de hacer más cosas y hacerlas mejor de lo que podríamos hacer solo con la capacidad humana. La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos para ayudar a los agricultores en los países en desarrollo y localizar áreas afectadas por conflictos y desastres naturales. Pero el mundo en desarrollo es a menudo el último en obtener nuevas tecnologías. 815 millones de personas tienen hambre y puedo apostarles que casi 814 millones no tienen un teléfono inteligente. Muchas de estas personas de las que hablamos tienen hambre, no hablan inglés, por lo que cuando obtenemos información sobre esta tecnología, ¿cómo vamos a pasarla a ellos? Si bien puede tomar tiempo para que las nuevas tecnologías lleguen al mundo en desarrollo, muchos esperan que tales avances lleguen a los agricultores de las regiones que enfrentan la inseguridad alimentaria. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a nuestra segunda pausa y al volver vamos a ver una luz que imita el amanecer, el atardecer y pasando por un cielo azul y además un chaleco con el que ahora podemos manejar los drones. Ahora vamos a ver cómo un equipo de especialistas ha ideado un plan para darles a estos bebés prematuros la mejor oportunidad de sobrevivir. Cuando nació JC pesaba un poco más de 736 gramos, pero mírenlo ahora, ya no se parece al microbebé que una vez fue. Tenía mucho miedo de tocarlo al principio, él era tan pequeño y ni siquiera podía cambiar un pañal porque estaba muy nerviosa y ansiosa. Se veía tan frágil, pero las enfermeras me apoyaron mucho. JC nació a las 24 semanas de gestación, cuando el proceso normal de embarazo dura entre 39 y 40 semanas. Un equipo de especialistas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Children's National Medical Center en Washington quería ver si podían ayudar a JC y otros bebés prematuros a mejorar sus posibilidades de crecer. Estos bebés tienen tan poca grasa corporal que no pueden darse el lujo de perder energía. Algunos están en incubadoras cubiertas para fomentar el sueño. La investigación del equipo se centró en hacer un minucioso seguimiento a qué comieron los bebés y cuándo lo hicieron. Así, los investigadores estandarizaron las prácticas de nutrición que incluyen leche materna de donantes, fortificada para bebés cuyas madres no pueden proporcionar su propia leche o fórmula según las necesidades de cada recién nacido. Pudimos mejorar su peso en un 30%. El equipo aún no ha culminado el estudio, pero una vez se conozcan los resultados, quieren modificar las prácticas de nutrición para salvar más vidas. Henry Llanos, Voz de América. Es demasiada la ternura, una iniciativa de respetar y de admirar. Realmente muy bonito. Y pasamos a temas tecnológicos de nuevo. Y es que científicos con sede en Suiza han desarrollado una chaqueta con sensores de movimiento que convierte el meneo del cuerpo en un controlador para objetos voladores como drones. Olvídese de los joysticks. Esta chaqueta controla un dron mediante el movimiento del cuerpo. Investigadores en Suiza dicen que los movimientos del torso son más intuitivos y precisos y podrían ayudar a los pilotos de aviones no tripulados en las misiones de búsqueda y rescate. En este caso es importante pilotar el dron correctamente, pero también mirar la imagen que está obteniendo de la cámara en el dron. Y si está demasiado concentrado en el pilotaje, realmente no puede mirar la imagen proporcionada por el dron. Nuestra idea fue desarrollar un método que fuera más fácil, más simple, tal vez más intuitivo y natural para controlar el dron, y decidimos hacerlo usando los movimientos de nuestro cuerpo. Un auricular de realidad virtual muestra el punto de vista del dron y un guante de datos controlado por gestos da comandos simples como despegue y aterrizaje. Las pruebas iniciales utilizaron marcadores infrarrojos llevados por el cuerpo para encontrar lo que era más natural para los pilotos novatos. Terminamos con este conjunto de movimientos muy simple en el que usarás la parte superior de tu cuerpo para controlar el dron. Para bajar te inclinarás hacia adelante, para subir te doblarás hacia atrás y luego hacia los lados para girar. Llamado Fly Jacket, un pequeño sensor de movimiento en la parte posterior ahora puede traducir todos los movimientos del piloto. Estos postes son sólo para el apoyo del brazo durante vuelos largos. Ahora están investigando agregar más retroalimentación del avión no tripulado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Una investigación de vanguardia en iluminación LED promete revolucionar la tecnología de pantallas de celulares inteligentes y de pantallas de gafas de realidad virtual. Y además podría ayudar a los científicos a entender las convulsiones epilépticas. La iluminación LED o LED comercial ha existido durante décadas, pero el profesor de la Universidad de Lund, Lars Samuelsen, sostiene que su equipo de investigación transformará la tecnología. Lo que estamos haciendo aquí es cultivar nanodispositivos semiconductores de una manera que no se ha hecho antes. Así que se nos ocurrieron algunas soluciones que permiten materiales de nitruro tercero como el nitruro de galio para alcanzar no sólo las frecuencias azules, sino también las verdes, amarillas, naranja y hasta rojas. La compañía emergente de Samuelsen, Glow AB, está respaldada por Google. Él dice que los diodos más pequeños que ha creado Glow reducirán en gran medida el tamaño de los píxeles y mejorarán la futura realidad virtual y aumentada. También hay posibilidades médicas. El equipo de innovadores asegura que ha producido LEDs lo suficientemente pequeños como para estimular neuronas individuales. Estos LEDs nanoestructurados brindan oportunidades únicas para estimular las células nerviosas o neuronas localmente porque en realidad son más pequeñas que las neuronas por lo que podemos colocar varios de estos LEDs en una sola neurona y estimular la célula localmente. Tal investigación podría ayudar a los científicos a comprender, por ejemplo, las convulsiones epilépticas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Así llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado demasiado. Estas notas están increíbles. Y si lo quieren volver a ver, lo pueden ver en YouTube o en Facebook también. Siempre todos los programas están en esas dos plataformas. Me despido de ustedes con una pequeña nota y es que Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado el desarrollo de una tecnología de iluminación de interiores que recrea la evolución diaria de la luz natural desde el amanecer hasta el atardecer pasando por un cielo azul. Esta creación se da para mejorar los espacios de trabajo modernos. Con esta tecnología se crean ambientes cómodos que estimulan y motiven a los empleados. Esta iniciativa incluye la mejora de la iluminación en oficinas que han oscurecido o cubierto las ventanas o que del todo no tienen ventanas. Es el nuevo sistema de Mitsubishi Electric. A diferencia de los sistemas de iluminación LED convencionales, generan una iluminación muy natural que incluye colores similares a los del amanecer, el atardecer y el cielo azul. Con estas luces nos vamos a sentir en el exterior. Nos despedimos y nos vemos en una próxima edición. Gracias por ver el video.